hola cómo estás espero que te encuentres muy bien el día de hoy y nosotros por aquí estamos empezando nuestra mañana haciendo un rico desayuno y hoy van a tocar unos ricos chilaquiles así que ya tengo por aquí la salsita la verdad es que no pica le puse un poco de chipotle y vamos a estar este poniendo a freír unos huevos estrellados para complementar nuestro desayuno y cuéntame tú que desayunaste el día de hoy oigan y que creen acaba de llegar paquetito y este paquetito que tenemos así que vamos a abrirlo y pues ya saben que temo es una tienda en línea donde vas a encontrar un montón pero un montón de cosas que te digo y en este caso que este es un canal de las amas de casa pues a nosotros nos interesa bastante todo lo que es de decoración para el hogar todo lo que nos ayuda a hacernos mucho más fácil la vida diaria de un ama de casa y también la limpieza así que aquí vas a poder encontrar ese tipo de cosas y te recuerdo que también tenemos cupón de descuento y lo primero que tengo por aquí son unas ramitas verdes porque con el arreglo de la sala dejé sin este ramas el baño los baños así que éstas nos van a estar sirviendo y son unas ramas de eucalipto las voy a sacar y por aquí están les falta como que todavía se acaben de arreglar un poquito más porque están como todas apachurradas y miren ya tenemos manteles individuales y son en este color como bellecito y son seis manteles así que está súper bien así que nuestra mesa ya se va a ver decorada y ya va a tener una protección otra cosa que viene aquí es un colador y es que no tenía coladores y viene su empaque grande pero aparte trae este empaque y este es una como coladera y pues ya te sirve para estar como lavando las cosas pero pues ya sirve cuando la volteas ya de esta forma ya no se cae el producto me encantó esta coladera o esta canasta de drenaje y lo mejor pues es el precio está como en 58 pesos y también tiene como bastantes colores nude así que se va a ver súper bonito en tu cocina y por aquí tenemos una mini guaflera y es que ya tenía desde hace mucho tiempo queriendo una guaflera así que ya tenemos guaflera esta es una chiquitita y creo que la pedí en color rojo no me acuerdo dejen ver a no la pedí en color negro y está de muy buen tamaño es como que del tamaño de lo que a veces compro los waffles ahí en el súper de que es como que el mismo tamaño está súper bien y por aquí trae el instructivo y de este lado vienen otras cositas que esto es o se llama es un burlete de para la puerta es como una protección pero no lo vamos a usar para lo que es esto vamos a estar haciendo algunas otras cositas una manualidad que quiero hacer desde hace mucho así que ahorita lo vamos a dejar por aquí y yo creo que en el próximo vídeo en los próximos vídeos ya vamos a estarlo haciendo para poder decorar la casa así que por el momento ustedes dirán para qué servirá eso pero vamos a encontrarle un uso y ya lo último que tengo por aquí es una cinta de montaje de estas transparentes que están bastantes gruesas y vienen como dobles bueno doble cara y pues esto fue todo y recuerden que tenemos código de descuento y les dejo en la cajita información todos los links directos a estas cositas y la liga directa para descargar la aplicación y ahora sí pues ya es fin de semana así que ya vamos a hacer lo que tenemos que hacer los fines de semana así que ya vamos de salida ya estamos llegando a walmart y miren lo que me estuve encontrando en el acabo de poner como que esta colección nueva de tacitas de teteras de platos la verdad es que están súper bonitos y que vienen como en tonos muy neutros todo todo está súper súper padre pero lo que más me llamó la atención lo que más me gustó fueron estos platos que están súper grandes que son en color como igual beige y color dulcecito y también tienen varias tazas de estas que se ven súper bonitas para el 10 de mayo o el día de las madres porque creo que solamente aquí en méxico se celebra justo el 10 de mayo y lo que estuvimos viniendo aquí al walmart es a comprar unas cosas porque tenemos ganas de hacer una pizza pero tenemos una pizza de jamón serrano así que ya ahora sí vamos a hacer la pizza y ahora sí les voy a mostrar el cómo hacer la masa así que ya compramos eso y otras cositas más que nos hacían falta así que ya vámonos para la casa ya estando en casita pues vamos a empezar a hacer la masa y para eso tengo un kilo de harina de trigo vamos a utilizar medio kilo que sería la mitad de este paquetito a ojo de buen cubero y vamos a estar colocando también un sobrecito de esta que es tradipan que es la levadura normalmente el paquetito trae 11 gramos y yo le estoy colocando alrededor de unos 8 9 gramos así que más o menos agarré aquí uno entero para que más o menos vean qué tanto es lo que se le está colocando y ahora sí vamos a darle sabor a nuestra masa así que le voy a estar colocando sal y vamos a colocarle una o dos cucharaditas de azúcar de las pequeñas aquí tengo este combinada azúcar blanca con un poco de azúcar morena así que puedes ponerle la que más te guste tengo agua calentando la verdad es que no voy a dejar que hierva solamente que se ponga un poquito caliente para poderle poner agua caliente aquí a nuestra mezcla y vamos a estar utilizando una taza y media de agua caliente yo la estaba colocando y volvía para ver qué tanta agua si le hacía falta o no y estoy revolviendo con una cuchara ahora vamos a agregarle el aceite y para éste solamente vamos a necesitar un cuarto de taza de aceite así que también se la vamos a estar colocando y ahora sí pues vamos a empezar a amasar ya con la mano estuve amasando más o menos por unos cinco minutos y le puse solamente un poquito más de harina recuerden siempre dejar harina porque si vamos a necesitar para poderla a lo mejor estirar y que no se nos pegue a la vieja que vayamos a ocupar así que por aquí ya está nuestra masa a mí me gusta hacer mi propia salsa de jitomate que va a llevar la pizza la puedes comprar hecha o en este caso lo que siempre hago solamente es picar jitomate y cebolla y le colocó un diente o dos dientes de ajo que es eso que se alcanza a ver ahí por ahí pegado en la ollita y le voy a colocar también un poco de hierbas de olor un poco de sal y un poquito de azúcar para sazonar y que ya quede completamente listo nuestro puré este hay veces que se lo pongo así o si no igual lo muelo para que quede como o no se sientan como los pedazos ya tenemos lista la masa y nuestra salsa así que voy a empezar a traer ya las cosas por aquí tengo el jamón y el pepperoni que ya lo abrieron y ya se los dan comiendo y las otras cositas que estuvimos comprando también ahí en el grupo en walmart también estuve comprando un poco de espinaca estaba buscando la arugula pero no encontré y vamos a ponerle también tocino para que esto esté sustancioso y por aquí también tenemos el queso que por cierto miren viene con o venía con de regalo con una cuchara como para espagueti así que ya tenemos nueva cucharita que por cierto esos utensilios creo que ya hay varios que tengo que ir cambiando porque ya están medios quemados me voy a poner a desinfectar las fresas porque mi hijo ya dice que ya quiere de hecho ahorita le dije ya estaba de quiero las fresas quiero las fresas dije lo voy a desinfectar y al último ya se lo llevó su papá al parque así que le dije que ahorita que regresen ya la pizza va a estar hecha así que voy a empezarle a desinfectar las fresas y también vamos a desinfectar este manojo de espinacas también porque se lo vamos a poner a la pizza y dado que nos llegó el pedido en la mañana así que vamos a estar utilizando esta que es el colador así que vamos a ponerlas aquí para empezarlas a lavar y a desinfectar y ya de una vez escurrirlas voy a estar colocando microdine que es este yodo para que se desinfecten y los voy a dejar ahí 15 minutos según dice que es una gota pero vamos a ponerle mucho más vale ponerle mucho que más vales que les doble a que le haga falta así que les voy a dejar por aquí creo que esto es un esencial para tu cocina para poder lavar y desinfectar todo lo que necesitas porque aquí mismo en el colador pues se queda el agüita lo vamos a dejar 15 minutos y ya ahorita que necesitemos sacarlas y enjuagarlas nuevamente ya las quitamos y dejamos que también se sigan secando mientras están las fresas pues vamos a guardar todo esto que fue lo que trajimos nada más fue este unos aguacates jitomates y unos limones porque igual creo que quiero hacer como una limonada porque hicimos o trajimos este agua mineral así que yo creo que vamos a estar haciendo eso pero ya por aquí está nuestra masa miren ya en lo suficiente así que ya me voy a poner a prender el horno y este para que se vaya calentando y empezar a meter la primera pizza les digo por aquí tenemos jamón serrano lo vamos a hacer de jamón serrano ya mi esposo lo estuvo abriendo ya por eso no tiene como el paquete pero por aquí hay igual ya se estuvieron comiendo el pepperoni y también compró el hecho este tocino yo que el tocino se lo voy a poner un poquito a freír en este sartén para que igual suelte la grasa y por aquí tenemos el queso y creo que por ahí tenía también este un poco de piña así que también vamos a estar utilizando piña y 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 ya por aquí ya le puse harina y pues de eso yo digo que te salen hasta tres pizzas yo tengo tres bandejas cada una es diferente esta es la más grande una mediana y una más chiquita Música Ya tengo aquí las dos estiradas, no estuvieron saliendo dos. Esta es la que vamos a hacer de jamón serrano o igual mitad y mitad. Vamos a ver. Más bien, esta es la de jamón serrano y de esta la vamos a hacer de tocino y de pepperoni con igual con piña. Música Y ahora sí ya se llegó el turno de empezar a armar nuestras pizzas, la salsita que sí la estuve licuando y es hora de ponerle el quesito. Y en este caso no está mi ayudante y es que pues ya se fue al parque, así que me tocó hacer sola las pizzas, pero a él le encanta hacer pizzas. Así que por aquí pues estamos acabando de ponerle el queso y vamos a empezar a meter nuestras pizzas al horno. Y va al horno la primera pizza, la voy a, este, de buro queso que es la que vamos a hacer de jamón serrano porque el jamón serrano se lo vamos a poner hasta el último. Y mientras vamos a preparar esta que la vamos a poner pepperoni y también el tocino que ya freímos. De hecho, este que agarramos no tiene mucha grasa, así que nos gusta bastante porque de hecho ni solto grasa. Así que vamos a ponerla y a ponerle pinta. Listo, ya está. Aquí también esta pizza, ya nada más que salga la otra. Y por ahí todavía dejé un poquito de tocino para ponerle también este, pues tocino y jamón serrano. Ya por ahí va. Y nuestras fresas ya llevan más de, ya llevan como 20 minutos, así que ya las voy a empezar a escurrir, a limpiar. Oigan, y esto creo que sí, este es un básico en su cocina. Una de las mejores adquisiciones, porque miren cómo rápidamente colamos todo esto. Ya para que estén listas y poner a desinfectar las espinacas. Ya ahorita que las ponga, las voy a poner a secar y ya les voy a quitar el rabo. Voy a empezar a lavar las espinacas porque sí tienen bastante tierra y una vez las vamos a poner al colador con un poco de yodo para que se acaben de desinfectar. Y es que vamos a ponerle estas a nuestra pizza para que se vea más bonita y sobre todo para que sea un poco más saludable. Y pues la comida ya casi está lista, así que vamos a empezar a colocar nuestros manteles, estos de Temu. La verdad es que se ven súper bonitos, son seis. Esta, pues ahorita hay cuatro sillas por aquí, pero normalmente es de seis sillas. Están bastante, bastante grandes. Solamente voy a estar colocando aquí algunos, los que vamos a necesitar. Los otros los voy a guardar y voy a estar haciendo a un lado el jarrón y eso para poner la pizza ahí en medio y que ya quede totalmente listo. Y listo, así quedó nuestra pizza. Le pusimos el jamoncito serrano, igual un poco de tocino y nuestra espinaca. Así que ya estamos listos para comer. Mientras la otra pizza ya está en el horno, en lo que nos terminamos esta, pues sale la siguiente. ¡Suscríbete al canal! Después de esa deliciosa comida, pues ya nos fuimos a dar el rol en la tarde y fuimos a Liverpool. Nos las pasamos aquí en Liverpool. Andamos viendo, encontré este espejo que me gustó, se ve bastante grande. No me convence que es dorado y es que casi no es que tengamos muchas cosas doradas en casa. Nos vamos más por el negro, pero está bastante bonito y aparte está bastante grande junto con este otro circular. Y están más o menos en $1,700, $1,600. Así que pues están a buen precio porque son casi de 86 centímetros de anchos. Así que quedarían perfectos en los baños. Bueno, eso pienso. Voy a tomar bien las medidas y las voy a estar checando conforme están los baños para ver si esos son ideales para esos espacios. Y pues ya de una vez, ahora sí, aquí había gente que nos estaba dando o checando, dando presupuesto de las persianas que vimos y de las que queremos. Así que también estábamos viendo los colores. Estábamos pensando en un color, este, pues este es como un color gris que era el color que tenían las que estaban ahí de, este, demostración. Pero no sé si un color como gris o un color más bien este claro blanco que ya pueda combinar con los colores pues que le pongamos de decoración a la casa. Y hasta aquí el video del día de hoy. Espero lo hayas disfrutado, disfrutado la receta y te dejo con este lindo atardecer. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!